Caballero, caballero, su sabor es lo que quiero. Caballero, caballero... Buenas noches. Muy buenas noches, Mada. Vamos animando, eh. Otra noche se presenta ya quizá Con amigos que comparten todos los momentos que se dejó. Tengo la ventana de esperar en mi sofá Nadie sabe dónde es tu pateralidad Con su pasión, caballero, cordillero, a la crema del deseo. Solo el sabor del cielo es comparte a lo que siento. Caballero, caballero, su sabor es lo que quiero. Dentro de mi cuerpo. Caballero, caballero... Va con todo este acenderón. Deja la ventana de esperar en mi sofá Nadie sabe dónde es tu pateralidad Con su pasión, caballero, su sabor es lo que quiero. Dentro de mi cuerpo. Solo el caballero, siempre caballero... Va con todo este acenderón. Deja la ventana de esperar en mi sofá. No? Caballero, caballero, Siempre caballero, para un todo es plato entero Comienza la fuerza Quiero caballero, quema caballero Mi sabor es lo que quiero, dentro de mi cuerpo Caballero, caballero, siempre caballero Para un todo es plato entero, comienza la fuerza Quiero caballero, quema caballero Mi sabor es lo que quiero, dentro de mi cuerpo Caballero, siempre caballero Para un todo es plato entero, comienza la fuerza Quiero caballero, quema caballero Mi sabor es lo que quiero, dentro de mi cuerpo Quiero caballero, siempre caballero Para un todo es plato entero, comienza la fuerza ¡Muchas gracias! ¡Y pasarlo muy bien!